Es que no he podido, no he tenido tiempo No he podido, no he podido No he podido, no he podido, no he podido No he podido, no he podido, no he podido No he podido, no he podido, no he podido No he podido, no he podido, no he podido No he podido, no he podido, no he podido No he podido, no he podido, no he podido No he podido, no he podido, no he podido No he podido, no he podido No he podido, no he podido No he podido, no he podido, no he podido 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 No he podido, no he podido, no he podido 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 Gracias por ver el video.